Hola y bienvenidos, yo soy Fernanda Chacón, nutricionista certificada y estoy aquí para hablarles sobre cómo vivir saludable. Y para ayudarles a empezar, les compartiré un nuevo estilo de vida, Mi Vida Sana de Princess House. Vamos a empezar la conversación con nuestra fabulosa línea de cocina Vida Sana. Con Vida Sana, tú puedes continuar cocinando tus platillos favoritos de una forma ligera, rápida y mucho más saludable. Basado en las pruebas de laboratorio que se han realizado, se demostró que los alimentos cocinados en Vida Sana retuvieron un promedio de 67.4% de sus nutrientes. Esto pasa gracias al proceso de cocción saludable de nuestro NutriSeal. ¿Qué tal si empezamos entonces con nuestra ruta a Mi Vida Sana con Princess House?